Lo básico que debes saber sobre la revocación de mandato. Las búsquedas en Google sobre la revocación de mandato aumentaron en un 300% desde noviembre del 2021. Los cuestionamientos que más hicieron los internautas fueron ¿Cuánto costó este referéndum? ¿Cuál es la pregunta que aparecerá en la consulta? ¿Y cuándo es la fecha de este ejercicio democrático? Respondamos estas preguntas. En primer lugar, el Instituto Nacional Electoral realizará la consulta de revocación el domingo 10 de abril y esta tendrá un costo estimado de $3.830.000. La pregunta que todos los votantes verán en la boleta es ¿Estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la república hasta que termine su periodo? Este cuestionamiento vendrá acompañado de dos posibles respuestas para elegir. La opción uno es que se revoque el mandato por pérdida de la confianza y la dos es que siga en la presidencia de la república. Para que el resultado de este referéndum sea vinculante, debe participar al menos el 40% de la población inscrita en la lista nominal de electores, la cual está conformada por más de 93 millones de mexicanos. A pesar de lo polémica que ha sido la consulta, debes saber que este ejercicio es el primero en su género históricamente hablando en nuestro país. Así que si decides acudir a las urnas pero desconoces cuál es la zona que te toca, te recomendamos ubicar tu casilla en www.ubicatucasilla.ina.mx